hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y bueno en el vídeo del día de hoy quiero decirles que muchas gracias a todos por apoyarme y no sé los quiero mucho pero vamos a enfocarnos ahora mismo más en mis vídeos como antes porque en realidad se puede decir que era lo que me gustaba hacer y lo que me hacía sentir feliz conmigo entonces como ya vieron en el título del vídeo del día de hoy vamos a estar con leandro hola yo y leandro ahora mismo vivimos juntos entonces les vamos a estar mostrando nuestro cuarto la verdad no es algo super guau porque como que hemos tratado de arreglarlo más manito la verdad el cuarto es mi cuarto delante pero como vivimos juntos todo cambió o sea la cama y muchas cosas quedan igual hasta dentro de un tiempicito que lo vamos a estar cambiando pero bueno la verdad espero que les guste este vídeo si les gusta darle like si les gusta darle like y en las preguntas que puse en mi historia que que vídeo creen que dijeron que hable sobre la convivencia después de este vídeo voy a estar explicándoles lo que se siente vivir junto con tu pareja o lo que siento no sé como problemas y cosas así dejenme preguntas y vídeos que ustedes me sugieren para hacer y nada comencemos espero que les guste nuestro puesto bueno lo primero que voy a hacer es cambiarme de ropa como pueden ver me escaparate porque hace poco me dañé el pelo y como pueden ver pero está negro y la toalla también y aquí estamos sobre aquí como pueden ver se puede decir que es mi comodita de no sé pero al mismo tiempo se puede decir que tengo todo mi maquillaje bueno les voy a estar mostrando por aquí tengo paletas de maquillaje como pueden ver por aquí tengo una velita de Bad Body Works bueno les voy a estar abriendo la primera velita de maquillaje que no lo tengo nada organizado la verdad ahí lo que tengo son labiales y se puede decir que sombras que miren las aquí por aquí abajo se puede decir que tengo la base y cosas así que uso para la cara como highlighter setting spray y cosas así que la verdad ahora mismo todos los maquillajes que tenían los botes porque quiero ser como una nueva colección no es que tenga ahora mismo muchos y por último aquí tengo un sketchbook lo pueden ver que dice be happy be bright be you que es para supuestamente escribir nuestras ideas y cosas así pero ahora mismo no tiene nada escrito bueno aquí la verdad se puede decir que tengo dos fortes de la escuela y dos libros uno que estoy leyendo de la mesa de uno que estoy leyendo de medicina y otro que pueden ver que es de miedo que me gusta leer ustedes lo saben y esto que ven aquí que no se los había enseñado porque lo tenía secándose es algo que yo misma cree con un vasito de tequila si pueden ver y es para mis brochas como les dije antes he botado todas las cosas de maquillaje que tenía viejas solo las más nuevas las dejé y dentro de poco voy a tener más no se preocupen como dentro de poco haré otro room tour y verán menos cuarto lo que ahora es como como estamos viviendo ahora mismo en esta venta que ven aquí tengo mis útiles para mis vídeos se puede decir que mi cámara de antes porque ya no es la que uso cargadores portátiles un teléfono viejo que tenía y mi computadora por acá tengo el espejo si pueden ver bueno entonces pasamos para este lado y aquí tengo se puede decir que todas mis carteras pero no tengo muchas muchas están guardadas por aquí tengo mi corona de cine si se pueden recordar de esta por ese lado tengo gorras de leandro que ahora mismo nada más hay tres porque se puede decir que no tenía otro lugar donde ponerlas pero entre poco van a estar más organizadas una de mis carteras favoritas mi mochila favorita se puede decir por acá tengo otras mochilas por aquí tengo una medalla de cuando me gradué porque me gradué por acá tengo otras mochilas carteras como pueden ver mi cartera que yo a la escuela y se puede decir que la llevo a casi todos los lugares una bolsita donde ponía maquillaje pero ahora mismo está vacía y una cartera para la playa las demás siguen siendo las carteras que están por ahí ahí están más o menos acomodados pero bueno ahora vengan conmigo amigos este es el famoso closet por aquí arriba pueden ver que tenemos todos los zapatos que están en caja porque la verdad ahora mismo no tenemos lugar donde tenerlos por acá se puede decir que tengo los perfumes que más uso y este que falta aquí esta cajita que ven aquí que es un perfume que les regalé a leandro bueno les voy a estar explicando cada parte del closet pero primero quiero mostrarles todo ok vamos a comenzar por aquí se puede decir que está mi ropa no la tengo ordenada como por color ni nada como antes prácticamente la tengo organizada por ropa que no me pongo que venía que viene siendo abríos después se puede decir que ropa de salir que no uso mucho por acá tengo unas encuadradas que ya está llegando el frío entonces las vamos a estar usando por acá tengo un abrigo que dice his queen o sea su princesa o su rey por acá sigo teniendo abrigos para la escuela por acá tengo todos mis monos adidas la parte de abajo por acá tengo en guardada siguen los shorts un pantalón más shorts y mis monitos que siempre tengo puesto que ustedes saben que me gustan mucho los like two sets y mis pijamas se puede decir por acá tenemos pulores de leandro se puede decir que pulores 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 por acá tenemos una enguadada para ir a los botes y eso por acá pantalones pantalones de nuevo abrigos abrigos y abrigos no tiene tanta ropa ahora mismo porque se puede decir que estamos comprándonos todo nuevo o se puede decir que ahora mismo todo lo que tiene en ese estante ahí es nuevo como se pueden dar cuenta y entonces simplemente para que vamos a tener cosas viejas decidimos donarlas y ya así estamos lo único que tengo todavía algunas cositas que las usaba de antes pero se puede decir que me gustan demasiado y soy un poquito terca para donarlas porque me gusta de aquí bueno aquí abajo como pueden ver tengo mi micrófono unos monederos que no uso y esto que ven aquí es algo para recoge el mal olor y al mismo tiempo da buen olor a la ropa por acá tengo todas mis gafas que están un poquito amantunadas tengo dos que me faltan que son las gucci y las fendi que si se preguntan que por qué no están la verdad están en su cajita y no me gustan tenerlas ahí por acá tengo mi minion el famoso minion que nunca me deje sola por acá tengo unos pares de chancretas que la verdad se puede decir que no tengo otro lugar donde ponerlos porque ya no soy una somos dos y vamos a enseñarles esta parte por acá en este sobrecito que pueden ver tengo cositas para la cabeza como la cinta gushy una cintica ahí que está linda y cositas así para la cabeza para cuando me hago tratamientos y eso por aquí tengo mi parte favorita que se puede decir que es la rutina de por las noches que se puede decir que lo que tengo es algo para el arné de leandro esto que puse en instagram hace poco que me lo mandó influencer que es un peel off facial mask que la verdad está súper bueno y me han dicho que lo hay mucho en marchers esto que también es como unas unas máscaras como pueden ver y son súper buenas se las recomiendo mucho por acá tengo se puede decir que por acá se puede decir que tengo cosas como si viene una visita o algo y la necesitan o sea son como máquinas a afectar que simplemente las puedes botar al otro lado tengo muchas cositas que me han mandado influencers como esto que ven aquí que es un gel de baño esto también que es algo para lavarme la cabeza cosas así son cositas que se puede decir que me han mandado por acá tengo una muñequita que me regaló mi abuela de Cuba y la otra está por aquí atrás si la pueden ver bueno aquí tengo mis perfumes como les dije antes no tengo ahora mismo muchos porque los demás están se puede decir que en el baño por acá tengo cosas para el pelo esta cajita que ven aquí que son de tampa aquí tengo mi gopro que la tengo ahí guardada porque ahora mismo no la estoy utilizando por acá tengo un cargador de mi bocina, una velita por aquí tengo se puede decir que dan garrias que no las tengo acomodadas por acá tengo mi bocina mi bella bocina por acá tengo otro muñequito como les enseñé antes y bueno aquí tengo estas gavetas que pueden ver aquí la primera gaveta se puede decir que es prácticamente casucios de Alejandro y mis lunes porque ahora mismo no tengo otro lugar no sé esto lo puse ahí porque necesitaba ponerlo ahí porque me lo iba a poner ahorita por acá tengo chores que no están tampoco organizados por acá tengo blusas que tampoco están organizadas y por último están los chores de Alejandro que creo que también tienen sus pulveras arriba y se puede decir que es lo más organizado que había en las gavetas bueno por este lado como pueden ver ahí tengo jabas que son bolsas de truzas en realidad pero los tengo ahí porque no tengo más lugar para donde tenerlos por acá tengo un edredón cual solía usar antes ya no lo uso una cuchilla porque a veces mi cuarto es mucho frío y las solamos usar por ahí tengo mi faja porque comencé de no hacer ejercicio por acá tengo unas pantuflas que ustedes lo pueden ver en mi room tour mi primer room tour y por acá tengo dos pares de chancletas la cual Leandro tiene las iguales bueno se puede decir que se ha acabado mi closet bueno aquí tenemos como un adornito que están viendo shampoo, gel de baño y condition esta es una matica porque dicen que da buena vibra por aquí tenemos un espejo por acá tenemos como pueden ver por acá tenemos donde están los ojos voy a dejarlo así bueno esto es lo que les he enseñado y ahora les voy a estar enseñando la cama y el cuarto como se ve en general mi famoso cuadro y se puede decir que es todo esto y bueno esto es lo que tenemos para enseñarles aunque no les enseño esta parte que es el televisor no se porque tiene este cosito todavía pero no llego pero bueno ahí está que es nuestro nuevo televisor y bueno espero que les haya gustado este video si te gusta dale like, si no te gusta dale like y nada es una nueva meta para nosotros vivir juntos y la hemos alcanzado y simplemente vamos a subir por arriba yo sé que no hemos estado haciendo muchos videos pero entienden que son muchas cosas que se nos acumularon vivir juntos tratar de sobre llevar todo sobre o sea tratar de poner todo como no sabíamos y simplemente nada gracias por seguir a y simplemente nada muchas gracias por el apoyo y dentro de un poco estaremos con muchos videos el cuarto no es el perfecto pero dentro de un poco será el perfecto para que ustedes se queden fríos cuando tengamos nuestro cuarto y le podremos enseñar toda nuestra grasa y nada la verdad dale like si te gusto dale like si no te gusto no importa suscríbete si eres parte de mi familia o si quieres ser parte de ella y los amo y los amo